Tiene la palabra el diputado Enrique Esteves. Gracias, señor Presidente. Se hizo en reiteradas oportunidades, pero quiero felicitar y destacar el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara para que hoy podamos estar sesionando. Quiero también destacar el trabajo incansable que hizo el presidente de Minterbloque, el presidente de Balibuca, para que este proyecto hoy sea realidad. Ha conversado y ha generado los consensos necesarios para que hoy podamos estar aprobando este protocolo en el cuidado de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Estamos tomando, señor Presidente, medidas que son extraordinarias en un momento extraordinario, pero que también son medidas parciales que no alcanzan. Esta pandemia puso de relieve y profundizó las desigualdades que hay en nuestra sociedad y tenemos que tomar el compromiso de discutir medidas de fondo que nos permitan vivir en una sociedad donde efectivamente sea posible vivir con dignidad. Para eso es necesario fortalecer a las instituciones de la democracia, donde podamos generar consensos en torno a muchos de los temas que discutimos hoy en esta sesión. No alcanza con discursos, señor Presidente, para tener una mejor democracia y un mejor Estado. Para eso necesitamos una mayor participación, transparencia y fundamentalmente planificación. Y por eso desde el bloque socialista, desde hace más de 30 años, venimos insistiendo con la creación de un Consejo Económico, Social y Político que nos permita generar esos consensos y esas políticas de Estado. Nuestras sociedades van a necesitar de democracias más fuertes y más participativas para poder superar este Estado actual de situación en la que vivimos. Todos los proyectos que tratamos hoy buscan garantizar derechos de trabajadores y trabajadoras y por eso, aunque sean parciales, son trascendentes. Son los trabajadores y trabajadoras no solamente de las actividades esenciales quienes ponen el cuerpo e incluso la vida en los momentos más difíciles de nuestras sociedades y eso se puede ver a lo largo de la historia del mundo y también en el momento actual que vivimos. Y por eso es importante que haya ámbitos donde sean los propios trabajadores y trabajadoras quienes velen por sus derechos. Quiero poner el ejemplo de mi provincia, la provincia de Santa Fe, donde existen los comités mixtos de higiene y seguridad, donde son los trabajadores quienes pelean todos los días para que esos derechos sean garantizados. Por último, señor Presidente, quiero remarcar que esta pandemia nos demostró que tenemos un sistema de salud, si se lo puede llamar sistema, y lo digo tristemente, no puede dar respuestas. Nosotros queremos, desde el bloque socialista, volver a poner a disposición un proyecto que presentó en su momento el doctor Hermes Wiener, que tiene que ver con la creación, ya termino señor Presidente, de un sistema único de salud para la Argentina. Vivo en la ciudad de Rosario, y en nuestra ciudad de promedio no hay un solo rosarino ni rosarina que viva más de 15 cuadras de un centro de atención primaria de la salud. Y sobre todo, en los barrios más vulnerables, es donde mayor cercanía hay. No es imposible que haya un sistema de salud en la Argentina y un Estado presente, pero para eso tenemos que construir políticas de Estado que garanticen un resultado positivo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.